¡Hola! ¿Cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo preparar unas ricas y deliciosas paletas heladas y refrescantes para este calorcito. Estas paletas las vamos a hacer de limonada y fruta fresca. Y bueno, pues vamos a empezar. Para hacer estas paletas vamos a utilizar mango, durazno, kiwi, fresas, moras y limones para hacer el agua. Y vamos a empezar. Vamos a utilizar moldes para paletas, palillos de helado. Aquí ya tengo toda la fruta cortada. La he cortado en rebanadas. El mango lo he cortado en cuadritos. Ahora vamos a preparar el agua. Vamos a preparar la limonada a nuestro gusto. Le van a poner azúcar y limón al gusto de cada quien. Le vamos a poner azúcar a nuestro gusto. Vamos a empezar a llenar los moldes. Van a ir acomodando su fruta como ustedes quieran ponerla. Y ahora vamos a llenar los moldes con la limonada. Vamos a ponerle los palillos. Los palillos también se pueden poner después de que pasa una hora o dos horas. Las vamos a meter al congelador. Y bueno, pues así es como quedan estas paletas. Como pueden ver, se miran muy ricas y deliciosas. Si a ti te gusta este video, regálame un like. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.